La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré reina. Y tú, nunca verás la luz de otro día. Adiós. Sasu, me hiciste perder mi bocado. Me estoy temblando de miedo. Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos. ¿Era hoy? Me siento en verdad terrible. Se me debe haber pasado. Yo estaba en primera fila hasta que llegó esa bola de pelo. Ensayaré mi reverencia. ¡Te tengo! Confía en mí. Ah, con que no le has dicho nada de tu feo secreto. Bien, Simba. Es tu oportunidad de crecer y contar la verdad sobre... Ya me confundí. Ellas creen que yo soy el rey. Tranquilo, Shari, que tú no eres mi jefe. ¡No! ¿Pero yo? Sí. Y no tengo tiempo para estas ridículas discusiones. Lo siento, Scar, pero él comenzó. ¡Ya basta! Janja, te pedí que vinieras por una razón. Tendrás el honor de llevar a cabo mi plan más reciente. Provocará sufrimiento en las praderas, los debilitará y suplicará su rendición. Janja, lleva a tus hienas a las praderas. Vayan a la ribera rocosa del río sobre las cataratas Hakuna Matata. Esperen a que caiga la noche. Y luego empujen las rocas al río para bloquearlo y evitar que fluya el agua. En las praderas tendrán mucha sed. Y con la sed llegarán la agitación, la desesperación y el caos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te he dicho cómo fue que me hice la cicatriz? No era mucho mayor que Kion cuando pasó. Fue cuando era el líder de mi Guardia del León. ¡Oh, sí! Y como verás, Usari, cuando llegue el momento, necesitaré tu ayuda. ¿Y cuál es el plan? Debemos estar seguros de que Kion ya no pueda controlar el rugido. O sea que, hoy, será el día en que Kion tendrá su cicatriz. La vida no es justa. ¿O sí, pequeño amigo? Unos nacen para darse un festín. Y otros pasan su vida en la oscuridad, suplicando las sombras. ¿Te digo algo? Tú y yo somos iguales. Ambos buscamos una salida. Sasu, me dejaste sin almuerzo. Yo no rindo cuentas. ¿Desayunaste, Sasu? Tal vez podríamos comer juntos. Miren quién bajó a convivir con los plebeyos. ¿Eso era hoy? Se me debe haber pasado. No lo hice por faltar al respeto a su gran majestad. Oh, Sarabi. Te recuerdo que siento un absoluto respeto por la reina. Yo estaba en primera fila. ¿Que ya no te acuerdas? Hasta que nuestro amado príncipe llegó al mundo. Oh, no, Mufasa. Deberías ser tú quien nunca me dé la espalda. No te acuerdas. 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 Gracias.